Ya que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos lo han enseñado quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haber investigado todo con exactitud desde los orígenes, escribírtelo por su orden, distinguido teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que has recibido. Impulsado por la fuerza del espíritu, regresó Jesús a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollando el libro encontró el pasaje donde está escrito, El espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Tú tienes Señor palabras de vida eterna. Jesús proclama la buena noticia que trae, o mejor dicho, viene a decirnos que Él mismo es la buena noticia, al asegurar que hoy se ha cumplido todo. El programa ya anunciado, mis hermanos por Isaías, es a la vez realidad viva en Jesús. Jesús es la buena noticia para los pobres, para todos los que sufren cualquier tipo de pobreza. Jesús es liberación de toda servidumbre, de las servidumbres interiores, de los pecados que nos hacen ciegos y egoístas, de las servidumbres externas, que deshumanizan y dificultan vivir el Evangelio, la injusticia, la miseria, la indiferencia, el egoísmo, la violencia, la riqueza, el poder. Mis hermanos, Jesús anuncia también el año de gracia del Señor. El hoy de la buena noticia para la humanidad es total, es integral. El reino que inaugura Jesús, no es sólo de justicia, sino ante todo de perdón mutuo, importante, es decir, de reconciliación. Jesucristo, tenemos que proclamar, no es una simple figura del pasado, sino Jesucristo es el hoy de la buena noticia para la humanidad. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. ¿Qué significa el hoy que proclama Jesús para nosotros? Hoy tenemos que aceptar y gozar la presencia amorosa y actuante del Señor Jesús. Hoy Jesús, mis queridos hermanos, quiere ser el Mesías vivo para toda la humanidad. Por eso no esperemos otro Mesías, otro Salvador. El único Salvador y Mesías ya vino, es Jesús. Sólo nos resta o nos falta que lo aceptemos verdaderamente en serio, como el Señor de nuestras vidas. Por esto, mis hermanos, no estemos tristes, como nos dice la primera lectura, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza, es lo que le da sentido a nuestra vida. Mis hermanos, Jesús es la fuerza que libera de todo, que le da rumbo y sentido y sabor a nuestro caminar. Hagamos realidad viva en nosotros lo que Jesús ya hizo realidad. Hoy se ha cumplido esta escritura. Sí, mis hermanos, vivamos el hoy de Jesús con nosotros. Por esto, la señal nos dice Pablo, de esa realidad es la unidad. Vivamos el hoy de Dios siendo fermento de unidad. Caminemos juntos en sinodalidad. Ser un solo cuerpo en Jesús. Todos somos necesarios, somos diferentes, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Queremos entonces nuestro lugar y ocupemos entonces nuestro lugar, dando lo mejor de nosotros y dejemos ser a los otros en el cuerpo. Démosle su lugar a cada miembro del cuerpo y esa será nuestra belleza y nuestra riqueza. Tú tienes Señor, palabras de vida eterna. Vivamos el hoy se ha cumplido del Señor con nosotros. Bendiciones. Feliz domingo. Feliz convivencia familiar. Dios les bendiga.